En Alien el octavo pasajero también hablaban cuando habían practicado una incisión y salía la sangre del alienígena que en lo que estaba haciendo era perforar las cubiertas de la nave. Uno le interroga al otro con una cara de admiración. Dice, ¿qué es lo que pasa? Dice, tiene una sangre con base del silicio. Dice, ¿cómo? Pues sí, del silicio. Entonces alguno podrá pensar, las cenizas, pero ¿qué son las cenizas? Alguien coge una ceniza purulenta con los dedos y la mueve y no pasa nada. La diferencia de una volcánica es que si lo haces varias veces te llevarás la epidermis porque es abrasiva. Vamos a ver una secuencia que continúa, que es para los pilotos en esta parte, a todos cuando estén en una fase de vuelo en el simulador podríamos recrear la fase de crucero y descenso. Con un escenario en donde se encuentra una situación de parada de motor, un descenso de emergencia y una indicación no fiable de velocidad. El ánimo para los que no son pilotos de ver o en qué se basa el entrenamiento que está basado en la evidencia, en los acrónimos del inglés Evidence-Based Training, el EBT, pues todo es la evidencia basada en lo que ha acontecido, en lo que ha ocurrido, como modelo fiable y aconteció en el pasado. Tenemos dos históricamente, una que fue el 24 de junio del 82, el British Airways 9 y el KLM 867 en 15 de diciembre del 87. Ambos aviones aterrizaron felizmente y tuvieron paradas de motor, generaron un descenso de emergencia y algo más que veremos posteriormente referente a la visión que se tenía desde la cabina. Este caso de la evidencia basada del KLM 867 en 15 de diciembre del 87, podemos ver entre las 11.40 y las 12.25, ahí podemos ver, fueron los minutos más largos, supongos, de la vida para el comandante de este vuelo. Iba volando, a las 11.46 se encuentra con la nube de ceniza volcánica a 25.000 pies, inicia una maniobra de evasión en un ascenso hasta 27.900 y a 11.47 se le paran los cuatro motores. Inicia un descenso de 47.52 en cinco minutos, recupera dos motores y posteriormente tres minutos más, recupera el tercero y el cuarto. Aterriza felizmente a las 12.25 y queda para los anales esta incidencia registrada con una serie de daños que posteriormente veremos. Una serie de daños en álabes y en carenado y son estos que podemos observar y ver aquí. Vemos el carenado en la imagen de la izquierda totalmente destrozado y en la derecha están los álabes que están cegados en una rotura frágil que han generado el impacto de estos álabes con el carenado. Ahora explicaremos y veremos también por qué. Los depósitos de material volcánico del British Airways 9 en las boquillas de entrada en la turbina de alta presión se depositan formando esas rugosidades, esa acumulación de materiales que reducen la sección. La sección reducida de un motor no genera evidentemente ni la potencia adecuada ni su actuación es la debida. Otra de las incidencias claras es esta y pasamos a nuestros compañeros pilotos para que lo que hemos visto en unas fases de aproximación y aterrizaje realizadas en el simulador podían hacerse en una aproximación con una condición de fallo de motor y una indicación no fiable de velocidad. ¿Qué tenemos que añadir a esta situación adversa que podemos encontrar? Estamos hablando de la ceniza como un elemento abrasivo. En escala de Moss, la que utilizamos los geólogos para ver la dureza superior a 6, raya componentes metálicos de las estructuras del avión. Evidentemente, a las cristales de cabina sufren una abrasión continua por el proceso de ese encuentro súbito con las cenizas. Entonces, esta abrasión causada por la ceniza va a dificultar la visión. Para que hagamos una simulación de los daños causados en el cristal de la cabina, hemos utilizado un papel con textura vítria, un papel plástico de diferentes grosor para ver aquellos que tenían una mejor respuesta. Con una pumita, una ceniza volcánica consolidada, como la que podéis ver en la imagen inferior a la derecha, se procedió al rayado de estas superficies. Esta misma lámina la cogí, la interpuse durante una aproximación a Quito para ver una versión reducida y tomar una fotografía. Imaginaros tratar de aterrizar a través del cristal, que no es que será traslúcido, pero no presenta una visión clara, como puede verse en la imagen de la izquierda. A la derecha, al fondo, tenemos el Cotopaxi, que parece que nos está esperando. Y vemos que en corta final la situación sería en este tipo. Nosotros los pilotos vemos que si no tenemos un punto de referencia sobre el fondo de la pista, no podemos practicar de una forma adecuada la recogida del avión y posarlo en tierra. ¿Qué es lo que ha pasado durante mucho tiempo en el Cinturón Pacífico? Pues tenemos una serie de erupciones que han tenido lugar entre la década de los 80 y 90, en el Mount Redoubt, el Mount St. Helens, el Popo, el Popocatepel cuando vamos a México, el Galungun, que es el que en cierta forma llegó abajo al British Airways 9 en 1982, y la constante ha sido daños en el motor, incluso parada, afectar a otros elementos vitales del avión, cristales e instrumentos de vuelo por oclusión de los orificios de los tubos de pitot. Estos tubos, para los que no sean pilotos, son los que se utilizan como sensores de presión para obtener la velocidad del avión dentro de la masa de aire. La incidencia y la frecuencia de encuentros que se tiene con las cenizas volcánicas este es un trabajo de Casa de Val. Si lo podéis ver aquí, unas están en cuadrados y otras en puntos negros. Los cuadrados presentan, en cierta forma, lo que tienen una mayor severidad. Y los otros puntos son los encuentros normales y unos daños tan trágicos como hayan podido ser los anteriores. Si observamos este gráfico, parece ser que la actividad volcánica es periódica, con lo cual se repite cada 10 años. Fijaros, en el 50, en el 60, 70, 80, en el 90 se disparó hasta 15, sigue 2000, 2010, con él y pronuncio en este caso. También nos dieron una clase en Islandia porque era bastante curioso la forma en que se reían de nosotros cuando tratábamos de pronunciarlo. Al final, un vulcanólogo islandés se puso delante de nosotros y dijo ella, fiatla, yocul, y todo repitiendo, ella, fiatla, yocul. Al final aprendimos la endiablada palabra plagada de consonantes. ¿Dónde nos encontramos los pilotos? Los geólogos sabemos de la actividad tectónica en la dinámica y la tectónica de placas. Las zonas volcánicas, perdón. Si nos fijamos y observamos el cinturón pacífico, aquí lo vemos, las aleutianas en el norte, las rocosas, la península de Kamchatka, bajamos hasta Japón. La placa australiana tenemos aquí donde está el Wulangun, que es el caso del arco de Indonesia. Y tenemos también la placa de Nazca, que subduce debajo de la placa americana. También tenemos algunos volcanes de los que están todos marcados en rojo, en el cruce del Atlántico, entre lo que es Europa, abandonando por la península hasta que llegamos a Sudamérica. Para los pilotos, hacerles ver de dónde sale, tenemos una zona de divergencia, marcado con la D, en Islandia, Azores, islas sobre las que sobrevolamos. Tenemos una zona intraplaca, de vulcanismo intraplaca, que se da o tiene lugar en el archipiélago canario, de Cabo Verde, Madeira, zona de convergencia de placas. Aquí veis la placa oceánica, que subduce con la flecha en negro por debajo de la placa americana. Genera el relieve de los Andes. Y aquí tenemos también esta actividad. El arco de Japón lo vemos a la izquierda. El mayor productor en emisión de masa procedente del magma en esta actividad volcánica son las dorsales oceánicas. Aquí podemos ver la cantidad, el caudal que ponen kilómetros cúbicos año 18-3 y el siguiente le sigue la zona de subducción. Parte de la zona que volamos dentro del corredor Europa-Asia-América, el corredor EURSAM, Europa-Sudamérica, pasamos por la aerovía Upper November 873. Varias veces hemos pasado y hemos podido ver este volcán, el volcán Fogo, en la isla de Cabo Verde. Podéis ver en primer término el volcán, aquí señalado, y en el fondo otra caldera, es decir, es un volcán que surge dentro de otra caldera. Podemos ver varias emisiones del agua. Aquí tienes el que sigue por aquí hacia allá, en esta marca en negro más oscura, y también algunos conos adventicios adosados a la ladera del volcán. Este volcán acumula agua entre la caldera primigenia y el volcán actual. Este agua que aquí permanece percola hacia abajo y se pone en contacto con el magma, lo que favorece las erupciones freatomagmáticas. Vamos a ver qué tenemos de esta actividad volcánica y vamos a ver cómo afecta o interpretamos de geólogos a pilotos. De geólogos a pilotos nos une la atmósfera. Los geólogos estamos por el suelo, los pilotos van por el aire. Pues bueno, desde el manto, la astenosfera, la litosfera, de abajo para arriba salimos con la troposfera, la tropopausa y la estratosfera. Tenemos unos materiales que son, según el quimismo, más densos, menos densos, más viscosos o menos viscosos. Se produce un proceso de exolución, la formación de burbujas. Los volátiles se disuelven, se expanden. Hay un sistema de dos fases en la expansión de los gases y aumenta la fragmentación en esta parte de la chimenea volcánica. Lo que se produce es una cizalla de la cantidad de magma que está saliendo. Como os he dicho, en función de bien sea un magma basáltico o sea un magma de otra naturaleza, desítico, toleítico o cualquier otro, tiene también una viscosidad diferente. La viscosidad, si es grande, lo que hace es ocluir la salida, con lo cual es factible de generar por acumulación de presión, explosiones considerables. En esa explosión sale por el empuje de gas la masa hacia arriba, genera la tefra, que luego es parábola que ya definió Aristóteles como ceniza, que es la materia que luego cae posteriormente. Hay ceniza, hay lapili, hay también bombas menores de 2 milímetros, entre 2 y 64 lapili, mayor de 64 las bombas. De toda esta masa ascendente hay una parte que cae y otra que llega incluso hasta la estratosfera. Entonces, la densidad, si observamos en este gráfico de la izquierda, es más denso, en sólido, en negro, va disminuyendo según se expande y adquiere un nivel de flotabilidad neutro. Cuando ambas densidades son iguales, principio de Pascal, contraste de densidades, no se va para abajo. A merced de los vientos que aumentan en altura, como podemos ver en esta gráfica de la izquierda, la región del paraguas, la región de esta nube, se expande a lo largo de kilómetros y kilómetros. Otra cosa considerable que tendríamos que ver, la velocidad de eyección. Llega a velocidades sónicas de más de 500 metros por segundo, presiones confinantes de 300 bares. Esto ha sido un cálculo realizado por Wilson y colaboradores en 1980 sobre una ecuación modificada de Bernoulli. Daros cuenta que si tenemos tal presión y tal velocidad, puede alcanzar cotas de elevaciones que se encuentran dentro de la estratosfera. Cuando vamos a ver también qué es lo que tenemos, en este caso es el volcán Pacaya, en Guatemala. Una vez que subimos en una línea que tuvimos allí, vimos la surgencia por un adventicio. Tiene una temperatura de fusión, aquí fluye, cuando se enfría se hace más viscoso, veis que tiene una costra en la parte superior, fluye por debajo porque conserva la temperatura. La temperatura le ayude a fluir. Pues hay algunos autores que dan de 700 hasta 1200, depende de la composición química de la lava que es emitida. La erupción en Islandia del volcán Greenswood. Aquí tenemos una imagen de la Agencia Espacial Europea y podemos ver cómo en este entorno tiene una proyección del material que llega a estar cuantificada y alcanza hasta los 160.000 pies. Estos son datos de una imagen visible del GOES tomada en el 2011 de la erupción del Greenswood. Aparte de eso, con ocasión de un simulador que tuve en Irlanda cuando estaba volando el 737, fui y tuve la suerte de ir con mi compañero al Trinity College. Había una venta de libros antiguos y de ocasión. Y me encontré con esta separata de 1886 realizada por Douglas Archibald. Aquí habla un barco, el Medea, que estaba próximo a la erupción del Krakatoa. Habla de una medición tomada en sextante próxima a los 100.000 pies. Y dividimos entre tres, lo sacamos en kilómetro. Y abajo, unas observaciones realizadas también sobre el halo, sobre la corona existente de partículas muy, muy pequeñas, que llegan a ser unas 600.000 veces inferior al tamaño de una pulgada en cálculos realizados por el observador, ha obtenido unas alturas observadas de 120.000 a 150.000 pies. Luego tenemos que considerar que el evento es de tal magnitud que afecta a todo el tráfico aéreo. ¿Cómo se transporta? Ahora vamos al régimen de extensión estos materiales que salen del cono volcánico. Evidentemente, los más gruesos, las bombas, el lapili, se quedan más cercanos, mientras que son los más livianos los que se desplazan lateralmente a posiciones más lejanas. Tenemos otro caso, optimado o animado. En este caso es una concentración en gramos por metro cuadrado, en rojo la mayor intensidad, en azul la más leve. Y vemos en el transcurso de este tiempo cómo se va desplazando a lo largo del océano Atlántico. Fijaros que alcanza Alemania, incluso también afecta la península escandinava y también lo que es la zona de Terranova en Canadá. Esta otra es la correspondiente, medida en unidades Dawson, a la emisión de dióxido de azufre. De dióxido de azufre de un volcán, es una imagen de la NASA. Podéis ver también en código de colores intensidad mayor en rojo, frente a los colores claros, azules, menor intensidad de la concentración en unidades Dawson, que es la que mide la reflectividad de un cierto espesor. Aquí se pueden observar y consideremos en este caso, la emisión de dióxido de azufre interacciona con el oxígeno atmosférico, forma CO3 más el agua, puede dar lugar a la formación de sulfúrico. Ácido que interactúa tanto corrosivo con los materiales como nocivo para los humanos. Vemos en este caso también, de la altura, en una imagen, código de colores, de Leia, Fiatla y Ocul. Aquí tenemos la imagen, cómo se desplazaba hacia el sureste, alcanzando hasta los 18.000 pies una altura de 6.000 kilómetros mantenida por un gran espacio. Tenéis una escala aquí, en la que se ve 20 kilómetros y son aproximadamente unos 6 kilómetros los de altitud que ha alcanzado esta misión volcánica. Esta otra misma es un perfil tomada de la erupción de Leia, Fiatla y Ocul. Aquí podemos ver el techo de nubes, en la parte inferior el perfil sobre la línea del plano que tenemos en rojo en la parte superior. La altitud que va desde 2.000, aquí tenemos a los 4.000 o 5.000. La ceniza estaba por encima, bien por encima del techo de nubes, como se puede ver. En este caso, en emisión que había tenido lugar por el viento predominante hacia el norte del Reino Unido. Volamos sobre Leia, Fiatla y Ocul. Con ocasión de la erupción en el año 2010, el gobierno islandés, con esa moral del norte, quizá pensaba que eran en cierta forma culpables de lo que acontecía. Pero no culpables, pero sí en cierta forma interesados científicamente en qué era lo que pasaba. Reunieron a vulcanólogos, a pilotos, a meteorólogos. La representación de Ifalpa estuvo allí, estuvimos presentes. Los vulcanólogos, Sigurdsson, muchos más, dieron su aportación. Y también el director de la Oficina Meteorológica Mundial. Sobre el volcán Eyjafiatla y Ocul, es un volcán que está justo por debajo de un glaciar. Yocul hace referencia al nombre islandés a glaciar. Estando debajo del glaciar, cuando empieza la emisión, hablamos y recordamos lo que vimos en Fogo del agua, la erupción freatomagmática. La lava que surge en la emisión por el cráter, lo que hace es fundir el hielo y pasarla a estado vapor. Todos recordamos que presión por volumen es temperatura por una constante. Si aumentamos la temperatura a la presión atmosférica, el volumen tiene que aumentar rápidamente, de una forma explosiva. Es lo que genera una explosión de vapor. La explosión de vapor, independientemente de la presión, lo que hace es favorecer el ascenso y así forma la nube. Fijaros en esta imagen que está tomada en un vuelo que nos ofreció el Congreso sobre el volcán Eyjafiatla y Ocul. Aquí podéis enfatizar en blanco y negro lo que es el manto de la ceniza volcánica sobre el espacio de este glaciar. Salven algunas grietas, el oxerax, que pueden aparecer por aquí, estos bloques que se caen según el plano inclinado. Aquí podéis también la rotura enfatizada entre los contrastes blancos y negros y aquí también. Esta ha sido la ceniza que ha caído sobre el glaciar, el glaciar que hace una fragmentación secundaria. Analizando el caso durante el vuelo, vimos una vista, el cráter de lo que hay aquí y vemos en una imagen de la derecha tomada por el servicio de guardacostas islandés en una imagen radar que hay unos orificios en la superficie del glaciar que se han debido a la fusión por la erupción. Es decir, forma el caudron, la caldera, la caldera que tiene aquí donde se está en cierta forma generando por fragmentación secundaria debido al vapor de agua que se genera por la fusión del hielo, un entorno favorable a la creación de cenizas volcánicas. Hablamos de cenizas volcánicas. Observamos que tiene una textura porosa en la roca y también tiene poros en el mineral. Una imagen con 50 céntimos de referencia, aquí la podéis ver, casi tan grande como el de la izquierda, es esta que observamos aquí. ¿Veis la cantidad de vacuolas, de poros que existen en la muestra de roca? Este es en un parque nacional en el de Timanfaya, en una visita, una de las paredes con la que construyen los canarios parte de las edificaciones. Un material liviano, un material frágil y un material que se puede tallar fácilmente. La gente también, cuando hemos ido a México, hemos visto que parte de las grandes pirámides, ellos que no utilizaban el metal, podían cortar a lo mejor con la oxidiana, algún mineral que fuera más duro, el vidrio volcánico, a estas rocas que estamos viendo aquí. Sí, hablamos de las rocas con estas vacuolas inmensas y también podemos observar lo que Sigurdsson había visto en este cristal de clinopiroxeno. Aquí vais a ver unas superficies vacuolares que están, en cierta forma, ocupando el espacio de este mineral. Está generado por el proceso de la fragmentación secundaria de cuando sale el magma e interacciona con el agua que ha sido generada por la fusión del hielo. La morfología de una ceniza volcánica vista al microscopio. Aquí tenemos una visión al microscopio. Nos llama mucho la atención que podamos ver ese espacio poroso, vacuolar, grande. En parte, ¿por qué se forma? Yo os preguntaría, ¿habéis visto a veces cuando echáis sobre una sartén que está muy caliente, no el aceite, pero sí un poco de agua o se os cae? Veis que las gotas de agua tienden, por tensión superficial, a cerrarse formando unas pequeñas esferas que van derivando del agua a lao sobre el suelo de la sartén. Bien, este efecto es el Lidenfrost, el efecto Lidenfrost está generado porque la evaporación de la gota genera como un colchón que hace un hidroplaneo de la gota y se va desplezando del agua a lao. Si os imagináis, en esta superficie, el agua en su interior no llega a unirse a la superficie del magma. Lo que hace es derivar de un sitio a otro generando todos estos poros que están conectados. Por ese efecto Lidenfrost, aquí podéis ver en cierta forma el resultado del efecto de la movilidad del agua debido a esa gran temperatura. En azul, estos que vemos, un mineral como este, seco, no conduce la electricidad, pero cuando está húmedo, parte de las sales o los elementos que tiene lo hacen muy conductivo, con lo cual es un problema añadido, aparte de la dureza, su gran abrasividad, la carga eléctrica que lleva en suspensión este material. Habéis visto a veces que en las erupciones también hay muchos elementos de aparato eléctrico, tormentas con truenos, relámpagos, unos rayos estrambóticos que van de arriba abajo siguiendo la columna. En parte se debe a la actividad eléctrica generada por la carga que adquiere la ceniza volcánica. Una muestra de ceniza volcánica tomada del monte San Jelens, en 1980 tuvo lugar la erupción. Fui a Estados Unidos, a Seattle, a hacer un curso del avión 737 y aquí podéis ver lo fino, fino que es, es como un polvo, como el talco. Tenéis un talón de escala aquí a la derecha, entre 0 y 4 centímetros, pues evidentemente apenas es apreciable el tamaño debido a lo fino del material como está constituido. La ceniza cae, la ceniza se posa, la ceniza en cierta forma hace inviable, aquí vemos un aeropuerto, las operaciones, tanto porque está en el suelo, es un material liviano, cuya ingesta afectaría a los motores. Aquí tenéis una imagen del cabulco, cuando entró en erupción, creo que recordad que es el cabulco, allí en Chile. Hablando de la emisión, las cenizas y lo que tenemos que considerar, los pilotos tenemos unos umbrales para volar, como en todos los lados. Las rocas también aguantan un cierto esfuerzo, a compresión, los planos también aguantan unos momentos flectores. Y evidentemente se ha habido o se ha estudiado bastante la concentración en miligramos con metro cúbico, aquí presentados en escala logarítmica, presentados por el caudal en galones por hora de la ceniza a través del núcleo del motor. Una de las cosas que me llamó la atención, que hablan de la operación normal en medios polvorientos como el Cairo y Riad, hacen una serie de consideraciones entre los dos miligramos por metro cúbico, no mayor de los cuatro, quiero ver aquí, no, perdón, de este otro de aquí, que sería el de, vamos a decir, de 20-30, el de 40. Entonces en este umbral podemos establecer la operación, no un vuelo por encima de una concentración mayor que esta otra línea que nos marca aquí. Esto en cierta forma son ensayos realizados por los fabricantes de motores para ver si es viable la operación en un entorno adverso. Tenemos aquí el British Airways 9 en blanco y el KLM 867 que refleja más o menos, aquí arriba lo podéis ver, cuál fue el entorno y la concentración a vida que fue la que generó el paro de motores y la abrasión en cristales. Cuando hablan de ambiente polvoriento, ambiente de Riad, ambiente del desierto, si hacemos un análisis o al menos morfológico entre una ceniza y un grano de origen eólico, el grano de origen eólico tiene una morfología que es totalmente subredondeado o redondeado, tiene un diferente punto de fusión, tiene un diferente comportamiento abrasivo y también aerodinámico, no se comporta exactamente igual. Ha habido serias objeciones a utilizar el material purulento del polvo, de evidentemente los granos de arena tienden a ser mayoritariamente silicios frente a las múltiples opciones que puede ofrecer una ceniza volcánica en función del tipo de roca basáltica que sea. Y observamos que esta ceniza se encuentra en un entorno de alta temperatura, alta velocidad, alta presión. Aquí los veis en código de colores, como rojo al magenta, alta temperatura y la alta velocidad que afecta. Primero vemos la baja temperatura en el compresor que va aumentando gradualmente a través de la cámara de combustión, la turbina y la tobera. Exactamente igual para el caso de la presión, es el escalón de subida, la temperatura y la presión tienen un comportamiento similar de incremento hacia unos valores máximos. Cuando se habla de arena, arena también hace erosión generando estas formas curiosas de estas rocas que han sido totalmente erosionadas. Aquí tenemos esto en Bolivia, estas imágenes curiosas que están generadas por la erosión del movimiento causado por los granos, cuyo proceso y movimiento animado es por saltación. Vemos los granos que generan exactamente igual que los aviones sustentación. En el avión empujan los motores, los granos no tienen motores, pero es la masa de aire la que imprime el movimiento al grano en estos procesos de saltación que van viendo. Fueron estudiados por Bagnol, un geofísico, durante el tiempo de la contienda de la Segunda Guerra Mundial. Él estaba destinado al África Corps y para pasar el rato no le echaba pan a los patos, pero sí se ponía a ver y a hacer fotografías y a estudiar la dinámica de los granos. Este gran geólogo fue uno de los más clarividentes en la exposición de la dinámica de la arena y del movimiento en el ambiente de los desiertos. Lo que os he dicho del comportamiento según el impacto vemos uno y otro. Y podemos ver que en el caso de un grano lo que genera es esto y lo que hace es una marca de impacto. Por el contrario, este otro, que es la ceniza. No sé si os parece que es como las mazas del medievo, de los duelos entre caballeros. Cuando una bola, una esfera, tiene unas puntas, la presión en fuerza por unidad de superficie, la fuerza que ejerce es mucho mayor si la superficie es menor, con lo cual la presión era la que causaba la rotura de cascos, de yelmos, de corazas. ¿Qué le va a pasar al álabe? Evidentemente va a generar una serie de estrías causadas por ese impacto fortísimo. Más transmisión de presión cuando son las aristas o superficies mínimas las que inciden a gran velocidad. Recordemos que los minerales constituyentes son en dureza superiores a las aleaciones que constituyen algunos álales. En el comportamiento del motor podemos observarlo en esta imagen animada, un compresor, cámara de combustión y una turbina. Imágenes del compresor, cámara de combustión y la turbina. Un proceso geológico que podríamos ver, como todos los geólogos nos centramos en el ciclo. Erosión, sí, se erosiona. ¿Pero qué es erosiona? No se erosiona la ceniza. Erosiona los álabes, los álabes del compresor. El de baja presión al de alta presión, en este entorno, aquí señalado. ¿Qué le ocurre cuando entra en la cámara de combustión? La temperatura de llama y el proceso de ignición en la cámara de combustión. El quemar el combustible tiene un máximo térmico, cuyo máximo es superior a la temperatura de fusión. Hemos pasado un material en estado sólido que golpea y erosiona a un material en estado fundente, semifundente, que genera una fusión parcial en la cámara de combustión. Este material fundido choca contra los álabes de la turbina y da lugar a la formación de vidrios volcánicos o precipitación de otros minerales en este entorno de los álabes de la turbina. Una imagen buena en la que refleja un proceso geológico inducido sobre un motor por un material que es la ceniza volcánica. Como os hablaba de los valores de temperatura y presión, alcanzamos aquí de la presión en azul un máximo después del compresor y vemos que luego va cayendo, si disminuye la presión aumenta evidentemente la velocidad. Aquí la veis en verde, la velocidad axial del compresor y luego evidentemente aumenta por el principio de reacción, masa por velocidad, la velocidad es la que le transfiere este momento sobre la masa de aire al motor, al avión, para el empuje. ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Qué es lo que nos importa aquí? Bueno, pues vemos que la temperatura por compresión aumenta, P por V en RT, si aumenta la presión aumenta la temperatura y llega a un máximo de temperatura estabilizado en toda la cámara de combustión. He estado leyendo y buscando por ahí que alguna temperatura de llama alcanza hasta los 2000 grados. 2000 grados está muy por encima de la temperatura de fusión del cuarzo, con lo cual está garantizada la fusión y el proceso de impacto en los álabes va a generar el que esa masa tenga un resultado francamente malo para nosotros. La acción purulenta de estos granos como polvo fino ocluye los tubos de alimentación, orificios secundarios de respiración, tubos de vaporización, tubos de llama, orificios de dilución, una oclusión de tubos de orificios, que son los que utiliza el sistema para la combustión, con lo cual puede generar por oclusión un apagado de llama, como cuando cierras el tiro de una chimenea, para los que no sean pilotos. Evidentemente, si no hay tiro, no hay alimentación, no hay movimiento de fluidos, se puede ocasionar el que se ahogue o el que se apague el tiro, el que se apague la cámara de combustión. Este aspecto erosivo lo podemos ver en el borde de ataque de los álabes, aquí, francamente marcado, como ha destrozado totalmente el perfil aerodinámico. Aquí vemos los orificios de ventilación, en este lado, y en la parte de arriba del extra 2, como ha perdido su curvatura inicial. La parte inferior, aquí la podéis ver, están también los orificios de ventilación para tener una eficiencia. Los álabes trabajan a una gran temperatura y un sistema de refrigeración para los no pilotos les hace que sean más eficientes. El álabe es un elemento muy sensible, muy sensible. Cualquier daño, esta foto está tomada en los hangares, en la Muñoza, en una visita que realicé, se puede ver que cualquier pequeño impacto de escala milimétrica, podéis cotejarlo con el talón de escala a la izquierda, es objeto de observación, de arreglo, de reparación, de matizado, de volver a tener el álabe en condiciones óptimas para que tenga toda su función aerodinámica de forma eficiente y no dañada. Aquí lo podéis ver. ¿Qué es lo que ocurre con los que hablábamos del comportamiento de fusión que se había generado en la cámara de combustión? Pues bien, cuando se habla de la cámara de combustión, el material fundente, lo que ocurre es que impacta sobre los orificios de ventilación y genera una oclusión de los mismos. Ahí lo podéis ver. Si tenéis también en código de colores la temperatura a la que está sometida el álabe, si evidentemente no se refrigera, genera un proceso de dilatación al estar mucho más caliente. Un material caliente está sujeto a una dilatación mayor que cuando está refrigerado, que es lo que acontece en este caso. Si procede a generar una elongación por termofluencia, la dilatación acompañada del movimiento rotatorio de los álabes, que tiene una fuerza centrífuga descomunal, lo que hace es salir del límite que tiene la punta con el carenado. Ya lo veremos como habíamos visto antes. Parte también de la ceniza volcánica acompañan los gases en la emisión como habíamos visto. La oxidación de los elementos metálicos de las agregaciones tiene lugar dentro del motor, en la superficie de los álabes. Aquí la vemos con diferente colorido. Aquí tenemos unas reacciones en las que podemos observar cómo reaccionan con estos elementos generando unas sales. Hubo un caso de un avión de Japan Airlines que estuvo volando, no tenía daños aparentes, pero sí volando en unas atmósferas ricas en dióxido de azufre. Generó un fallo estructural por la pérdida de un álabe del compresor que perdió el motor. Haciendo el análisis observaron luego que había indicaciones de sulfosales generadas en las superficies de los álabes. Una reacción química está en cierta forma degradando la actuación del álabe porque composicionalmente está afectando a la aleación. Otra más importante y de la que tenemos que hablar es del gas. El gas que tenemos, ahora hablamos de los filtros de alta eficiencia para absorción de partículas, con el caso del COVID-19. Para todos los pilotos, los no pilotos, podemos ver que tiene una entrada de aire el avión, pasa a la cabina, se acondiciona, se recircula y sale al exterior. Entonces utilizamos unos filtros de alta eficiencia por absorción de partículas, bien sea por el propio tamiz, por la propia apertura que forman las mallas que constituyen el filtro, como por la capacidad electrostática de atraer las partículas y dejarlas depositadas en esta malla en el interior. Lo que ocurre es que si vemos que un filtro de alta eficiencia tiene un diámetro de 10 elevado a menos 6, de 0,3 por 10 elevado a menos 6, y lo comparamos con el diámetro cinético de los gases tomado en movimiento, el de los gases es de picrómetros, de picómetros, y el de las partículas en este caso para la que está diseñado el filtro es de micrómetros. De micrómetros a picrómetros hay un orden de magnitud de 10 elevado a 6. A nadie se le ocurre coger garbanzos con una red de portería. Evidentemente, si esto acontece, Houston, tenemos un problema. Un problema porque el gas, a mí de afectar a lo que es el motor, afecta también a los pasajeros, afecta también a la tripulación. ¿Y en qué manera? Hablando con la doctora Matilde Ceballos, del Departamento de Toxicología de la Complutense, los pilotos hemos visto, hemos estudiado, todos en medicina aeronáutica, acerca de la hipóxica, la hipóxia, la hipóxia histotóxica, hay hipóxia hipóxica, pero bueno, el caso es que tenemos la hemoglobina. Tenemos un gas, SH2, sulfídrico, tenemos CO2, CO, aquí vemos el cambio del oxígeno que tiene lugar a través de la membrana basal alveolar. Están los neumocitos, los líquidos tapizados y similares. ¿Qué ocurre? Que la carboxihemoglobina tiene 210 veces más afinidad por el CO que por el oxígeno en este caso y genera entonces una hipóxia histotóxica. Este elemento gaseoso, este elemento gaseoso, nos va a causar un envenenamiento que no hace factible el transporte de oxígeno a través de nuestro organismo. Por otro lado, si tenemos otro caso de ácidos que se han generado, como habíamos visto, por interacción de un gas con la atmósfera, con su oxígeno, con su agua, puede generar un ácido que tenga, en cierta forma, una afinidad por el agua. Teniendo afinidad por el agua, lo que genera es una barrera, como aquí podemos ver. La barrera lo que hace también entonces es impedir el paso o el intercambio de oxígeno con el dióxido de carbono que se está liberando, generando una hipóxia hipóxica. Caso que tenemos en este, un problema que habría que resolver. Cuando estamos volando, pues sí, los pilotos, todos, aquí para los que no son, vemos un panel de aire acondicionado, pues sí, ponemos, eh, pues vamos a ver, ¿qué hace frío? La cabina, subimos, cold o hot, calentito o frío. Que viene la azafata y dice, oye, que están fríos atrás, pues le damos para tal, para cual. Aquí, por si tenemos que cruzar de uno a otro, para que lo sepan, y nuestras luces indicadoras, y aumentar el caudal, el caudal para esta. Pero cuando estamos haciendo esto, siempre nos preguntamos, ¿tenemos nosotros un detector de gas en el avión? Un geólogo hace un pozo en un sondeo, tiene un cromatógrafo para verlo. Un geólogo va a una mina, y antes llevaban el canario, pero ahora también llevan algo para detectar lo que es un gas. Tenemos, en cierta forma, que implementar alguna medida que sea eficiente para aumentar la seguridad en los vuelos, para el pasaje, para la tripulación, y así para lo que es la dinámica del vuelo. En este esquema general que podemos ver, el aire acondicionado entra el aire de fuera, se mete a presión, se pasa por un sistema, para los que no son pilotos, de forma que se le adecua con la presión que se genera un aire muy caliente, a una temperatura asumible, que pasa a la cabina. Bueno, aquí tenemos un esquema que viene el aire de fuera y entra el de dentro. ¿Qué pasa si pusiésemos unas sondas a la entrada y a la salida de los packs? Es decir, de aquellos elementos acondicionadores de nuestro aire, desde fuera a dentro. Podríamos poner aquí, aquí, y entonces, a través de un cromatógrafo, un detector de gas, con un umbral, nos daría una alarma, supera un umbral, o bien una emergencia. En este caso, ¿qué podría ser? ¿Puede ser una solución? Habría que implementarlo. De hecho, hoy en día, los aviones no lo tienen, pero si bien sería factible el implementar, que tanto los geólogos nos pueden indicar cuáles son los gases que salen a la atmósfera, los geoquímicos que estén en las proximidades de los volcanes, qué es lo que hay. Entonces, con ello, elaborar una carta de conocimiento de qué situación vamos a volar, porque a lo mejor, claro, la imagen satélite no detecta la ceniza, pero, perdón, sí detecta la ceniza, pero lo que no detecta es el gas. ¿Por qué a veces estamos volando y encontramos la ceniza? En este caso, aquí la vemos, y se genera un ashtam, una notificación de ceniza para los aviadores. ¿Por qué no, cuando tenemos gas, no generamos un gashtam? Una notificación del gas para los aeronautas, para la gente que vuela, porque, evidentemente, puede ser también muy valioso el conocimiento y una situación que podía ser potencialmente peligrosa o generar una situación anormal. Estamos viendo también, en este caso, el volcán del agua en Guatemala. Cuando llegamos en nuestros vuelos, al atardecer, la masa de aire cálido y húmedo del Pacífico sube, asciende orográficamente, se forman las nubes. Tenemos, en este caso, una emisión que se está produciendo de gases, ceniza, del volcán del agua y que es lo que representa, en este caso, un problema. Primero, las cenizas volcánicas no tienen una firma en la imagen radar. Un hueso tiene una firma, según la osificación, se ve, de un niño menos osificado, de un adulto más osificado y se ve. Pero tú, con el radar, puedes ver los meteoros que nos afectan, algunos, no todos, por ejemplo, la lluvia. Puedes ver también la ciudad ya del viento en algunos lados. Puedes ver el granizo, pero no ves la ceniza. No detectas la ceniza ni la localización de la misma. ¿Qué hace la ceniza con el agua, que está en estado súper enfriado? ¿Os acordáis de los libros del Lederma? Que había agua en la atmósfera que podía llegar a 40 bajo cero. Son gotas súper enfriadas. Una gota pasa a cristal si tiene un centro de nucleación. Una solución pasa a cristal si tiene un punto sobre el que se ancla, sobre el que desarrolla su estructura. Si está en un estado puro-puro, sigue como tal, como la gota súper enfriada. Aquí las partículas de ceniza actúan como núcleos de condensación. ¿Para qué? Para la formación, si está a 50 bajo cero, de cristales de nieve o si tiene una temperatura inferior y generan la condensación, las gotas de agua. Vas conturrada a ver las gotas de agua y resulta que cada gota de agua tiene una partícula de ceniza dentro. Eso es lo que puede pasar y acontecer. Quiero deciros que también la geología está en el aire. Quiero daros las gracias por vuestra atención a todos, al Colegio de Pilotos y al Colegio de Geólogos, por este acto conjunto. A los pilotos y a los geólogos desearles paz, sosiego, fuerza y esperanza, que de aquí se sale. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y queda a vuestra disposición. También agradeciendo la colaboración que podamos realizar para que ambas profesiones se encuentren en un marco común de encuentro. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.